Nalala, 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 nalala Allí donde nací se encuentran las estrellas Y solo un loco puede deshacerse de ellas Nada mental fue de sus historias sinceras Y cada corazón se de la animación con la canción más bella Tanto te recuerdo los momentos que te dan Que si se puede hasta llorar, se suelta con mi vieja Creo que ha llegado el momento de cantar alguna vez Y aprovechar esta canción para decirte Solo por ti puedo llorar yo de amor Y es que no puedo olvidar ti Y tú así me piensas llegar al momento de sentirme feliz Tus años me hacen vivir Gracias sin ti lo que siento Siento, amor, siento Salsa Y chiquito he crecido al calor de un sueño Y atrasada a un cielo de brazos inmueños Cada persona sabe darte el amor nuestro Sabe decirte feliz solo con sonreírte entre el universo Tanto en los recuerdos como en los sueños quedan Que si se puede hasta llorar, se suelta con mi vida Creo que ha llegado el momento de cantar alguna vez Y aprovechar esta canción para decirte solo por ti Y bueno llorar yo de amor Y es que tuve a vivir en mí Y en tu pasión que eso ha llegado el momento de sentirme feliz Y es que yo es que no es que me hacen vivir Y es que yo es que sentirme feliz No sé si miré lo que siento En mi boca un sol de amor que llega Ruega con pascundente quien ama el coronado de espuma Como al ángel de vida en cada sueño Cuando se sienta la que de luna y va sembrando su dulzura Quiero jardín bien lleno de estos nacidos y de cultura En eso te baila no quiero que haya dudas Ese swing que llega hasta la luna En cada calle, en cada barrio siempre hay alegría Mi boca suena siempre de noche y de día El sentimiento lleno de energía Y es que mi corazón es un sentimiento Es un motor que camina solo con sentimiento ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Quiero el mejor que trinque, quiero el color que sienta Quiero el mejor que trinque, quiero el sabor En cada barrio siempre de su color Puedo, que me lo recuerda todo Así que vayan con los hijos Fue mi amor que trinque, quiero el sueño En cada barrio, en cada barrio, en cada barrio En cada barrio, en cada barrio Y desde la barrio, en cada barrio En cada barrio hay que tener Que no te lo pido, que no te lo pido